Música Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Y bueno, luego de dejarlos como por dos meses más o menos Por ciertos problemitas que tuve con mi teléfono Perdí los videos que tenía ya editados solo para subir Entonces me tocó hacer uno nuevo y un nuevo dibujo Porque no pude rescatar los videos del proceso de los dibujos anteriores Así que bueno, a pesar de eso, aquí les traigo su nuevo video Esta vez es de un personaje que creé yo misma No viene de videojuegos, no viene de series, nada La idea del dibujo era que fuera así Uno con ropa toda elegante, pelo largo Y que se viera intimidante, no sé Por eso quería añadir la serpiente que le puse ahí Pero la serpiente quedó toda chueca Y en lugar de verse como serpiente Es como un cuisano largo Y ni siquiera está bien hecha Pero bueno, no la iba a quitar porque me dejaba en más problemas Así que creo que empezaré a practicar como dibujar animales y esas cosas Para ya no tener problemas así otra vez Y bueno, con el color de... Con la paleta de colores Quise regresar un poquito a la paleta de grises que tenía antes Bueno, si ustedes me siguen en Instagram Pueden ver algunos de los dibujos que he estado subiendo ahí Que fueron los que pude rescatar del teléfono Que se murió Y ahí tengo casi que practicando con varias paletas de colores Ya estoy intentando experimentar un poquito más Pero para este Por la temática del dibujo Que quería que fuera así medio... Medio oscura, digamos Le puse esta paleta de colores de grises Y bueno, aquí ya estoy sombrando un poquito Haciendo algunas de las sombras más marcadas que va a haber en el dibujo Que es una iluminación dramática Mitad del personaje va a estar en sombra Y mitad del personaje va a estar en luz Eso es lo que estoy haciendo aquí También otra cosa que quise hacer es marcar más los ojos Los marqué con un gris moradito más o menos Y creo que se ve como que está usando sombra de ojo Pero la idea era marcar más los ojos Que se vieran más sombreados Que fuera una de las partes que más resaltarán del dibujo Otra cosa que añadí Es que más o menos al lado de este dibujo Que les voy a poner acá De un personaje que se llama Jenshi o algo así He estado tratando de marcar más los labios Sea como sea Todos los personajes tienen labios Entonces yo antes no le hacía la sombrita que va abajo Marcando más o menos donde está el doble de los labios Y eso es algo que he estado tratando de cambiar En los nuevos dibujos que he estado haciendo Marcar un poco más esa sombra Porque todos los personajes tienen labios Sea como esté la iluminación Se va a ver una sombra ahí En la... En el doblez que uno tiene en los labios Tal vez no se vea tanto el de arriba Y ese todavía me cuesta un poco dibujarlo Entonces no lo hago Pero el de abajo siempre se va a ver Es lo que he estado tratando de corregir un poquito ahorita Aquí ya estoy terminando con el pelo Solo puse mitad en un color un poco más oscuro Y le empecé a hacer Marcar algunas divisiones de mechones Y cosas así con un color todavía más oscuro Para la serpiente intenté hacerle escamas Pero no me quedaron Entonces solo hice como unos puntitos ahí Un poco más oscuros Y unos cuantos más claros Y así se quedó También es que en la parte del... Del hombro que tiene una cosita dorada Se supone que el de oro O de algún metal así dorado Entonces traté de darle la textura como de metal Con las sombras naranjas, cafés Y también la iluminación que usé Ya de último añadí una capa Debajo del dibujo Para hacer el fondo Con un color café Y le bajé la opacidad Para que se viera un poco más claro También encima del dibujo Añadí una capa que se llama Subexposición del color si no estoy mal Y la pinté de rojo Para crear la sombra general Con una capa a añadir Hice los mechones iluminados Digamos que tienen el pelo Y la iluminación del rostro También en esa misma capa Añadí una pequeña luz azul Que salía de abajo del dibujo Añadí la firma Y ahí quedó Y bueno Este es el resultado final Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden darle like al video Compartir Comentar sus ideas O sugerencias Que yo los estaré leyendo Eso fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!